No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin sofrer No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Por qué siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin sofrer Y un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin sofrer Esos buenos momentos que pasamos sin sofrer Esos buenos momentos que pasamos sin sofrer Y un amigo es un año Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado Que estás cansado de andar y de andar Y camina Girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Te ayudará Vale la pena Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirá Sentirá Que el alma huela Por cantar Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Vale más poder brillar Solo buscar Solo buscar Ver el sol Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara, colores de raza, de cara duro, con el corazón Sabes que se puede, que puedes intentar, creer que se pueda Pintarse la cara, colores de raza, de cara duro, con el corazón Sabes que se puede, quitarse los miedos, pintarse la cara, colores de raza, de cara duro, con el corazón Siありがとうございました Pintar la cara Coichur Gracias por ver el video Gracias por verlo